De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Hemos acudido con la mamita que hemos reconocido cuántas veces ha estado a nuestro lado solucionándole las cositas ayudándome para que yo pueda ser cada día más feliz y aquí está esta palabra que esta es la palabra que me da la luz que me guía que me tira las orejitas también para que yo pueda ser mejor y hoy día seguimos con Juan 3 Jesús y Nicodemo ¿Ya? Ese fariseo que quería estar cerca del Señor y tiene este diálogo Maestro sabemos que Dios te ha enviado para enseñarles Jesús le respondió Yo te aseguro que el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios Nicodemo repuso ¿Cómo es posible que un hombre vuelva a nacer siendo viejo? Y Jesús le contestó Yo te aseguro que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del espíritu Lo que nace del hombre es humano y lo engendrado por el espíritu es espíritu Palabra De repente lo textual nos quedamos con la palabra de Dios textual no entiendo nada ¿Cómo es posible que diga eso? ¿Cómo? Esto no es una realidad Hay que entender el fondo ¿Cuál es el mensaje? Y aquí tenemos claro cuál es el mensaje porque Jesús le dice hay que renacer de nuevo para entrar al reino Claro, cualquiera persona dice ¿Cómo nacer de nuevo? Yo estoy viejo ya, ya nací y tengo que entrar de nuevo al viento ¿Cómo es? Y el Señor le dice clarito Hay que nacer del agua y del espíritu la parte espiritual Hemos nacido de la carne del pecado y estamos ahí amarrados al pecado Pero el Señor nos dice que nazcamos de nuevo que volvamos a renacer en el espíritu en Él y vamos a tener el reino vamos a tener la vida eterna y para eso vino Él para mostrarnos que Él es el camino que Él es la verdad que es la vida ¿Ya? Entonces eso hermano querido y hoy día lo espiritual ¿Dónde está? No existe como Tomás ver para creer ahí estoy yo si no está suele ser que el espíritu que Dios que no creo que la fe ¿A dónde? ver y si no lo toco no lo palpo ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Te acuerdas a Tomás? Cuando le dicen que Jesús resucitó que estuvo con ellos ¿Y qué le dice? No yo lo vi si no toco su manito y no meto mis deditos ahí adentro de su manito no voy a creer y aparece Jesús y aparece Jesús y lo llama con su dedito ven 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 Tomás aquí está mi mano aquí está mi costado del corazón mete tu manito y que esa cara esa cara de Tomás como de Arcio de vergüenza rojo ah hinchado se debe haber tirado al suelo señor 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 mío Dios mío claro le dice Jesús crees porque has visto y tocado pero bien aventurados los que sin haber visto creen y ese eres tú hermano querido ese soy yo que sin haber visto lo creo porque lo he vivido en vida he visto mi transformación de cuando he renacido del Espíritu y a veces tengo que renacer todos los días a cada instante volver a él porque las tentaciones están ahí que nos quitan y nos llevan a la carne nos llevan al pecado nos llevan a las tentaciones y caemos pero volvemos a renacer de ese Espíritu que es paz que es amor que es misericordia y que es perdón así que digámosle gracias señor ayúdame a que cada día pueda renacer nuevamente en tu amor y en tu paz cada vez que yo miro a tus ojos y descubro tu dulce mirar de a una madre que amó tanto y tanto que nos quiso a su hijo ofrendar siendo niño le tuvo en sus brazos le cantaba canciones de amor le enseñó sus primeras las mismas que Jesús repitió protegía al Dios encarnado cuando enfermo también le cuidó y junto sus manitas pequeñas al hacer su primera oración madre madre con tu amor el creador contó vio en tu corazón la pureza y el candor que salvó al hombre del dolor lo guiaste con un paso seguro infundiste en él el valor de enfrentarse a las cosas pequeñas de seguro también al dolor le calmaste cuando tuvo miedo le dijiste algo vive en ti que es más grande que viene del cielo es por eso que tú estás aquí tres minutos antes de dejarnos jesucristo jesucristo de lo alto observó la mirada dulce de su madre gracias gracias a las cosas la pureza y el candor que salvó al hombre del dolor de su madre de su madre de su madre de su madre Gracias por ver el video.